Los propios bristas se espantan que de los 13 ediles estamos todos en contacto y en comunicación y estamos en el mismo canal del recurso, más que nada que se transparente. Se van haciendo bien las cosas, lógico, hay errores porque somos humanos, pero ahí se tienen que ir corrigiendo.